muy bien gada sigan así denle duro artillería antiaérea argentina versus la RAF y dos compañías de paracaidistas ingleses hola amigos como están batalla de arwingus green durante el combate del primero de mayo la RAF había reconocido la ubicación de las piezas de artillería antiaérea argentina esto obligó a hacer un cambio de posición primero se realizó un reconocimiento de la zona ya que el lugar por donde se debería transitar estaba sembrado de bombas beluga que no habían estallado dado a la baja altitud de la que se lanzaron las piezas se debían trasladar a lo largo de 1,5 kilómetros y deberían estar en funcionamiento para las primeras horas del 2 de mayo si bien la distancia es corta sólo se disponía de un tractor para remolcar dos piezas o el icon contravés de 35 milímetros de 6.000 kilogramos cada una un radar esquígua de unos 5.900 kilogramos dos grupos electrógenos de campaña de 900 kilogramos y 280 cajones de munición esto requirió un esfuerzo desmedido por parte del personal que se hallaba reducido a la mitad ya que el resto del personal estaba en puerto argentino no pudiendo ser trasladado dado que los helicópteros de la base aérea cóndor estaban ocupados en el elitransporte del río 12 desde puerto argentino hacia darwin a pesar de todo la sección ya estaba operando con las primeras luces del día 2 de mayo para evitar la sorpresa del ataque enemigo del primero de mayo se optó por trabajar en alerta rojo permanente ya que la sección se encontraba a unos 80 kilómetros de puerto argentino y la característica del terreno posibilitaban a los sea arriér atacar a muy baja altura sin poder contar con la alerta temprana proveniente de los radares de vigilancia de puerto argentino en lo referente al personal este régimen de operación representaba un agotamiento físico extremo que sólo se podía apalear con el descanso nocturno el cual se veía permanentemente interrumpido por alertas provenientes de puerto argentino el fuego naval de hostigamiento británico o por algún vuelo de reconocimiento detectado por el radar delta de la fuerza aérea ubicado cerca de la posición pero no había otra opción a pesar de no contar con el personal necesario para efectuar los relevos en los puestos de combate ya que por las características de la situación no se puede descuidar la vigilancia aérea ni por un minuto frase que no es retórica sino producto de cálculos matemáticos un avión de combate como el sea arriér tiene una velocidad de ataque de entre los 250 y 300 metros por segundo teniendo en cuenta el alcance máximo del radar de exploración del director de tiro skyward es de 16 kilómetros y suponiendo que no exista ningún tipo de desnivel en el terreno que provoque ángulos muertos o zonas ciegas de exploración y que además el arriér vuelo a más de 50 metros de altitud este sólo podría ser detectado a los 16 kilómetros el tiempo que volando a 300 metros barra segundos tarda en recorrer esta distancia es de 53,3 segundos menos de un minuto pero en este tiempo el arriér estaría sobre la posición y sería demasiado tarde para combatirlo la distancia máxima desde la cual se puede abrir fuego sobre el aparato es la de 4 kilómetros de distancia del director de tiro siempre y cuando la adquisición y el seguimiento del blanco por medio del radar se haya iniciado dos o tres segundos antes que la máquina enemiga alcance esta distancia así que los tiempos se ven reducidos de la siguiente manera vuelo desde los 16 kilómetros hasta los 4 kilómetros 40 segundos menos tres segundos necesarios para la adquisición y seguimiento representan 37 segundos y esto en condiciones ideales que no eran precisamente las de malvinas todo esto produjo un enorme desgaste el personal que debía estar mirando la pantalla del radar con suma atención desde la mañana hasta entrada a la noche lo mismo para los jefes de pieza y sirvientes de munición que debían estar en su posición a la intemperie durante todo el día y con la rigurosidad del clima pero semejante régimen valió la pena el 4 de mayo a las 13 y 45 horas se detectaron tres ecos en la pantalla del radar se hicieron todas las comunicaciones pertinentes el sub de braguini con su operador de pantalla del radar el cabo primero ferreira permitieron la aproximación de los tres arrieras hasta una distancia de 5 kilómetros sin adquirirlos de esta manera el enemigo no cuenta con una adquisición temprana y no puede lanzar un misil anti radar en el monitor de televisión apareció la imagen del arrier aproximándose a gran velocidad en vuelo rasante braguini disparó la primer ráfaga pero esta dio en tierra delante de la aeronave los proyectiles explotaron delante de la trompa del aparato y éste se alejó inmediatamente haciendo maniobras evasivas en zig zag el subteniente esperó a que el aparato se estabilizara y oprimió nuevamente el pulsador de fuego la ráfaga lo tomó de lleno provocó probablemente el estallido de sus depósitos de combustible y produjo el desprendimiento completo de su plano izquierdo envuelto en llamas el arrier perdió horizontabilidad levantó su trompa en forma exagerada giró sobre su eje longitudinal y se precipitó a tierra en el primer impacto el piloto fue despedido de su cabina junto con el asiento eyectable su paracaídas se abrió y quedó enredado en una alambrada los restos del avión convertidos en una bola de fuego se elevaron nuevamente pasaron sobre unas posiciones de infantería produciendo quemaduras a dos soldados y finalmente quedaron desperdigados sobre la cabecera de la pista aeródromo de la ruin más tarde se encontró a un sujeto a su asiento el cadáver de su piloto teniente ni taylor de la royal navi el sea arrier tenía la matrícula xz 450 y pertenecía al escuadrón 800 mientras este avión se precipitaba a tierra con el director de tiro se adquiría un segundo aparato que arrojaba sus bombas para perder peso y poder alejarse de la zona se abrió fuego y se le ocasionó algún daño ya que se retiró dejando una extensa columna de humo el tercer arrier se alejó sin causar daño alguno en este segundo ataque se comprobó que el cambio de posición de la sección había sido provechoso ya que este ataque vino en dirección opuesta al anterior probablemente con la intención de atacar el material de defensa aérea en su anterior posición para así poder operar luego con total impunidad también fue acertado operar continuamente en alerta roja ya que se comprobó que no se podría contar con una alerta temprana proveniente de puerto argentino debido a la distancia que lo separaba luego de este ataque la aviación enemiga sólo se limitó a hacer vuelos de reconocimiento manteniéndose a distancia nuevamente en los días previos al avance terrestre se empeñó en ablandar las posiciones de infantería empleando en esta oportunidad chaf partículas metálicas para engañar el radar pero sin éxitos ya que siempre fueron recibidos por el nutrido fuego delgada 601 del ejército y los cañones de 20 milímetros de la fuerza aérea ubicados cerca de la pista muchas veces los arrier se alejaron de la posición con averías y en una oportunidad uno de ellos estalló en el aire a unos 5000 metros de la posición cayendo en el mar a partir del 27 de mayo se comenzó a recibir un nutrido fuego de artillería sobre la pista y también sobre las posiciones de infantería el 28 luego de el bombardeo de artillería se comenzó a recibir el fuego de armas portátiles pudiéndose ver por la noche la trayectoria de las balas trasantes desde la posición no se sabía a ciencia cierta que ocurría en el frente la artillería de campaña propia a órdenes del teniente primero chanampa que contaba con tres obuses o tomeladas 105 milímetros abrió fuego toda la noche y el día siguiente hasta agotar la munición el 28 por la mañana no se sabía que había ocurrido la noche anterior en darwin desde el puesto de comando de la fuerza aérea se avisó que aviones propios atacarían a las tropas británicas minutos después aparecieron dos pucará provenientes de puerto argentino que descargaron sus armas a cuatro kilómetros de la posición de las piezas de la sección delgada 601 en un principio se pensó que habían errado el blanco pero no era así durante la noche los británicos habían sobrepasado las primeras líneas y estaban muy cerca de la posición de inmediato se reinició el fuego de la artillería de campaña propia reforzado por el de las coheteras de pucará montadas en forma ingeniosa por personal de la fuerza aérea sobre un tractor y en un caballete al poco tiempo se vieron bengalas en el horizonte y tropas desplegadas en formación en cadena al norte de pradera del ganso no se sabía si era tropa propia que se replegaba o británicas que avanzaban el sector por el que avanzaban tenía unos 2000 metros de largo por unos 700 de ancho libres de obstáculos la duda no tardó en desaparecer ya que el personal de las piezas de artillería antiaérea de la fuerza aérea informó por radio que recibía fuego proveniente de armas portátiles inmediatamente uno de las cañones de 35 milímetros delgada 601 del ejército abrió fuego sobre los ingleses era el subteniente bravini que estaba junto al cabo rubina y el cabo gallo que actuaban como sirvientes de munición mientras los soldados acarreaban continuamente munición hacia la pieza los cañones bitubo con una cadencia cada uno de unos 550 disparos por minuto resultaron un arma terriblemente eficaz en el tiro terrestre pues los cuerpos de los británicos que integraban el pelotón más próximo a la pista quedaron esparcidos en el terreno por la radio se escuchó al vicecomodoro pedroso jefe de la faa del lugar decir muy bien gada sigan así denle duro así se continuó tirando por bastante tiempo siempre buscando la mayor concentración de tropas estos procuraban llegar hasta una quebrada o replegarse detrás de una colina en una ráfaga el cañón quedó atascado por una vaina trabada en la recámara ya que por la gran cantidad de munición que se estaba empleando ésta empezó a entrar sucia con tierra y pasto como consecuencia del fragor del combate el cabo gallo se encargó de desatascar la vaina este breve lapso de uno o dos minutos permitió a los británicos llegar hasta una escuelita distante a unos 800 metros del cañón repentinamente se oyó un silbido agudo proveniente de un proyectil de mortero los hombres se cubrieron con la estructura de la pieza pero el proyectil cayó a unos 300 metros de la posición poco después los argentos ayudantes tardity y fernández informaron que veían fogonazos de armas portátiles provenientes de la ventana de la escuelita braguini apuntó el cañón sobre la base de la estructura de dos pisos pedazos completos de ella desaparecieron al hacer impacto los proyectiles y se incendió luego también recibió un impacto directo de una de las piezas de 105 milímetros de la artillería de campaña minutos después sólo quedaba de ella parte de la estructura metálica y las cañerías el resto que era de madera había sido consumido por las llamas entre tanto los tiros de mortero se acercaban cada vez más a la posición braguini ordena a sus hombres tomar cubierta pero el cabo primero de salvi responde no se preocupe mi subteniente tiran como la mona están pegando en el mar los británicos intentaban rodear la posición para atacar por el flanco y la retaguardia uno de los proyectiles se incrusta en el panel del grupo electrógeno dejando sin energía a la pieza se podría haber continuado manualmente haciendo fuego de superficie pero esto no habría sido efectivo en caso de un ataque aéreo por lo tanto braguini ordena a sus hombres que se dirijan hacia la otra pieza para mover su grupo electrógeno de unos 900 kilogramos que había que movernos 100 metros cuesta arriba y empujándolo los propios hombres ya que no se podía contar con el tractor el avance enemigo por el norte había sido frenado pero como respuesta habían intensificado el fuego de mortero sobre la posición mientras se intentaba sin mucho éxito mover el grupo electrógeno alguien gritó a tierra el impacto dio a unos 5 metros de la pieza que se había estado utilizando hacía unos instantes como ya no quedaba nadie en esa pieza la explosión sólo produjo daños materiales perforando parte de la estructura del cañón y el grupo electrógeno ante la imposibilidad de hacer uso del cañón braguini ordenó al personal tomar cubierta en sus pozos cuando estaban haciendo esto una riera rojo una bomba beluga sobre el cañón que ya se encontraba fuera de servicio su puntería fue mala la mitad del ramillete cayó en el mar y el resto en la costa a unos 80 metros de la pieza una publicación británica comentó al respecto en el sitio más alejado de goose green una estrecha lengua de tierra que avanza hacia el este había unos cañones dirigidos por radar que llevaban todo el tiempo acosando al regimiento 2 de paracaidistas cuando por fin dejó de llover que el le organizó una incursión aérea con los arriér tres arriér aparecieron rugiendo sobre el oeste lanzando paquetes de bombas antipersonales que estallaron con fuerza estremecedora después de esto comenta que el le disminuyó notablemente la intensidad de la batalla entonces tuve por primera vez la sensación que habíamos ganado de que contábamos con la victoria estaban rodeados era como la última resistencia del general custer este ataque evidencia los daños ocasionados a los británicos ya que se vieron obligados a utilizar aviones arriér para bombardear una pieza aislada blanco normalmente poco rentable bueno amigos eso fue todo se despide su amigo josecito hasta pronto si si no